Con una amiga Como tú Haces que el cielo Sea siempre Más azul Hablando así De ti, de mí Todo podemos compartir O si mi chiste Te gustó Tu risa lo dirá Si algo Tengo que elegir Quiero tu risa Para mí A donde tú estés Allí yo te seguiré Muy dentro En mi corazón Por siempre estarás Por mí y yo por ti Oh, oh, oh Dos voces Una canción La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la Por siempre estarás por mí y yo por ti Dos voces, una canción Y adonde tú estés, allí te seguiré Mi nombre has de decir y yo apareceré Si algo tengo que elegir, quiero tu risa para mí Adonde tú estés, allí yo te seguiré Muy dentro en mi corazón, por siempre estarás por mí y yo por ti Dos voces, una canción ¡Gracias! 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 ¡Gracias!